Bienvenido a este nuevo curso de Lombok, donde vamos a ver anotaciones orientadas a objetos. Venimos de un curso previo donde vimos una explicación más teórica, repasaremos algunos matices y luego es importante destacar que este curso es sobre todo para desarrolladores Java. Soy David Sebastián, soy senior developer y trabajo en el desarrollo de arquitecturas. Llevo más de 10 años en el mercado, empecé con aplicaciones Java de sobremesa y Android. Y bueno, llevo básicamente, ha sido mi core, he hecho algunos temas web, temas de IOS, pero sobre todo siempre mi core ha sido Java y el desarrollo de arquitecturas. ¿Qué vamos a ver en este curso? Pues bueno, empezaremos con una pequeña introducción que recapitularemos un poquito también lo que fue el curso anterior, por aquí yo de que refresquéis la memoria. Y veremos 4 o 5 anotaciones, las cuales serán la anotación getter, getter lazy, setter, toString y width. Algunas de ellas son muy interesantes y veréis que nos dará mucho juego, como por ejemplo width, que nos permite modificar objetos constantes. Luego, continuaremos con un ejercicio práctico donde pondremos en marcha todo lo que hemos estado viendo, todo lo que hemos ido practicando, porque cada anotación se caracterizará por tener su sesión teórica, unos 5 minutitos, probablemente menos, y la sesión práctica, donde iremos los dos de la mano, y ya pues aquí sí que perderemos algo más de tiempo, sobre todo con el objetivo de ver que nos aporta Lombok sobre un entorno de Java convencional. Dicho esto, pues bueno, continuaremos con el ejercicio práctico que comentaba y ya llegaremos al cierre. ¿Qué requisitos mínimos necesitamos? Pues, obviamente es indispensable tener conocimientos Java, ya que no vamos a ver nada de Java, y sería muy interesante que hubierais cursado previamente el curso de introducción a Lombok y las primeras anotaciones. Hasta aquí este vídeo sobre Lombok. Espero que te haya gustado. Si queréis seguir aprendiendo más sobre Lombok, haz clic en el botón y accede ahora al curso en Open Webinars.